Sergio Talavera y Hilario Reconvera Formaron una comisión preocupados por la situación Ajo con juros, cruces y balas de plata Por si acaso la cintura una estaca Yo sin saberlo, feliz voy con mi petaca Al cementerio, templo de nuestra resaca De mala suerte, un boludo nos ataca Alto, tiro, alto, te doy un tiro Sin ocasión, para una explicación No miro a los ojos rojos y empieza la persecución Vamos muchachos, vamos a meterle pata Si no se alcanza, te vuelvo, seguro no manda Coche a la Vista Es presentado por Personal Cada persona en su mundo Con los oficios de Lubricantes Móvil Larga vida para tu motor Credicentro Lo pensás hoy, lo tenés hoy Empezá hoy Un pluma en el viento Que se entrega al juego de...